Bienvenidos a este acto de presentación del programa de Semana Santa 2024 de Segovia. Gracias a todos los asistentes, a todos los autoridades, medios de comunicación y los hermanos cofrades que están aquí presentes. Sin más dilación voy a dar la palabra al presidente de la Junta de Compradías, Iglesias y Hermandades de Segovia, Víctor García Rubio, que va a pasar a explicar en qué consiste el programa de esta Semana Santa de Segovia 2024. Muchas gracias, Víctor. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos de aquí, especialmente a las autoridades civiles, representadas de aquí con todo el ayuntamiento, como la consejera de Turismo, May Escobar, la Junta de Castilla y León, que son los grandes colaboradores que hacen posible que practicemos nuestro programa de Semana Santa. Y, sobre todo, los culpables de que realmente se lleve el programa a cabo, que son los otros cofrades que estáis aquí también para la presentación de hoy. No me voy a retener mucho. El programa sigue las líneas de años anteriores, obviamente. Este fin de semana tendremos la visita de nuestros hermanos de Huesca. Cerramos ese ciclo que iniciamos el año pasado, cuando fuimos aquí a presentarnos esta Semana Santa, compartiendo unas jornadas cofrades, sobre todo el mangá. Y este sábado, en la Sala Casa de Segovia, a las siete y media, presentarán su Semana Santa. Estáis todos invitados. También tenemos una gran programación de visitas turísticas, para que conozcan nuestra ciudad y darles a conocer también Segovia a estos visitantes. En cuanto al programa cultural, vamos a tener muchos conciertos. Casi todos con el fin solidario, como siempre, las cofradías. Tenemos el concierto de la banda de la piedad de Beneficio de la Asociación de Síndrome de la Ode de Segovia. Luego, el concierto de Sones de Oración, de la banda de Correza Félix Martín. El concierto del 30 de diciclo aniversario de la banda de Correza y Zamborio de Samillán. El rastrillo de Correza del 1 antes de marzo, que también con ese edificio solidario. Y como gran mundial de este año, vamos a tener una exposición de fotografías antiguas, gracias a la colaboración de la Fundación Rodela Rondes. Y que son del archivo del fotógrafo Río. La verdad es que son imágenes impresionantes, de los años 50, 60. Se puede ver una pequeña imagen en el programa. La verdad es que son imágenes muy sorprendentes, de gran calidad, que reflejan con la evolución y cómo se vivía todas las semanas antes de nuestra ciudad en esos años. El concierto de la Unión Musical, la uniforme del costal, el próximo domingo. El concierto de Soledad, que siempre, de la Unión Musical, de la Universidad de Cáritas. Seguimos con los emanamientos en Cáceres el sábado 1 de marzo. Leemos la presentación de nuestra Semana Santa Lí. Luego, pues el domingo 10 de marzo, también, digamos, musical. Las conferencias de Cristóbal Galpón, el sábado de Infeccional. El pregón, que como sabéis, este año el pregónero será Juan Cruz, el vicario de Evangelización de la Biócesis. Los altos solidarios siguen con la marcha Basístol de Esperanza, de la conferencia de la cancelación. El concierto de las bandas de todas las conferencias de Semana Santa en Segovia. Este año el dictado a la autismo Segovia. Y la seguimos con exposiciones de fotos, la seleccionada por la exposición de fotos del concurso. El misterio de Cristo de los Gascones. El concierto de la Marquésica Señora de la Pasión. Y la donación de Sagrín Coflade. Y otra novedad de este año es la representación del Oso de la Pasión en el Cristo del Mercado. Y finalizando, después de Semana Santa, con el certamen Memorial Alianza de Hijo Rubio, en el Cristo del Mercado, también, el día siguiente. Ya que he dicho casi todo, también el homenaje a la escultora de Infeccional Marinas en la tarde del domingo de resurrección. En cuanto a procesiones, pues seguí y sigue el programa del año pasado. Comentar, pues bueno, que como tenemos este estado de obras en la ciudad, hay fallos en cuanto a los recorridos en el programa, que han tenido que discutir modificaciones. Por ejemplo, el recorrido de las procesiones, sobre todo, de la Soledad Dolorosa, del jueves de Mesanto y de la procesión de los cinco misterios, que con el inicio de las obras en Blanca de Silos, pero están todavía estudiándose los posibilidades de los recorridos que puedan tomar esas procesiones. Estamos en cuanto a tomar el ayuntamiento y, la verdad, que siempre agradecerles la labor de policía local y el ayuntamiento con las necesidades que nos dan, pero siempre adaptándose a los recorridos para que todas las procesiones se acaben lo posible. También la procesión de Cristo de la Buenamuerte, dependiendo del estado de las obras en la calle Marqués del Arco, pues se podrá salir del comendo, tendrá que salir desde esta misma sede, pues vamos siguiendo la evolución siempre de las obras. Y el otro recorrido que se le aceptó por obras, el de la Filidesía de San Andrés, en la tarde del Mércoles Santo, tiene claro que entrará en el Alcázar, en la iglesia del Alcázar, la Alcázar de la Reina Misteriogénia, y llegará a estar socorro, pero los puntos del recorrido por donde podrán pasar todavía no están confirmados. Tienen varias opciones, que se han transmitido también a la policía local, y con ello, pues dependiendo del estado de las obras, pues verán por donde se puede transitar y llegarán a acuerdo para esos recorridos. Iremos informando puntualmente de todas las modificaciones que haya y de todas las actualizaciones de recorridos que haya en cuanto al tema de las obras. Luego, para este viernes santo, la procesión de los pasos adelantará su salida a media hora, para tomar la salida a las ocho de la tarde, y también cambiará su recorrido para pasar por delante de la puerta del ayuntamiento, delante de la facha del ayuntamiento, como la procesión del domingo de Ramos. En vez de seguir hacia la dirección, hacia la calle Real, y luego ir hacia la izquierda, siguiendo la entrada de la iglesia a San Miguel, pues pasará por la fachada del ayuntamiento, la fachada del teatro Juan Bravo, para luego ya seguir al recorrido tradicional con la salida del plazo mayor. El resto de procesiones, pues, como a todos los años, yo creo que lo conocéis muy bien. Empiezan, ya lo creo, con la procesión de las Tercadillas, en San Marcos, en el diálogo de las Angustias, en el diálogo de las Angustias, en el diálogo de las Tercadillas, en el diálogo de las Angustias y en el diálogo de las Tercadillas de San José. Y el sábado 23 de marco, pues, es la procesión del estado de la muerte, que, como decimos, no sé de dónde podemos salir, pero bueno, que tenemos siempre varias alternativas, y está todo comunicado, y, pues, según cómo evolucionan las obras, pues, informaremos del recorrido que se haga en las procesiones. Y siempre, pues, cumplimentando a este programa de procesiones y de actos culturales, pues, los actos litúrgicos, que consiguen la cónica de todos los años, que también pueden consultar en el programa, y, pues, como aquí, ya que el programa de este programa de exposición dentro del mundo, ya tanto en formato digital como en formato físico, pues, por mi parte, viajo en la parada de May, y luego, si quieren, pues, me clarito cualquier pregunta, también, lo he hecho de este año. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, y hoy es la Junta de Conradías, por invitarnos a compartir con ellos esta presentación de la programación de las actividades previstas para celebrar la Semana Santa de este año. Bueno, esta es la Junta de la Semana Santa de este año. Sin duda, uno de los periodos más especiales para nuestra ciudad, no solo por lo que representa, sino porque una religiosidad, devoción, tradición, patrimonio, historia y cultura. Todo ello hace especial a nuestra Semana Santa, declarada de interés turístico nacional desde el 2017. Tenemos la suerte de vivir una ciudad política, patrimonio de la humanidad, y nuestras calles, calles, rincones, iglesias y monumentos se convierten en el mejor escenario para ver, vivir y sentir las profesiones. Con todos ellos, se encuentra que la visita a Segovia durante estos días, y son muchos los que lo hacen. De hecho, la Semana Santa es un periodo en el que nuestra ciudad registra un mayor número de audiencias de turistas. El año pasado, los estén registrando una ocupación del 100%. En los días de febrero de la Semana Santa, y por darles algún dato, Turismo de Segovia registró una audiencia de más de 36.000 turistas durante esta semana. Somos conscientes de lo que ellos suponen. Por eso, desde el ayuntamiento, en concreto desde Turismo, vamos a hacer todo lo posible para que todos los actos se desarrollen con la humanidad, y tanto los egolianos como quien venga a visitarnos puede disfrutar de ello. Pero además de colaborar, queremos ser un complemento para los actos de cojanidad. Por ello, entre otras cosas, vamos a reforzar los servicios de atención al público, ampliaremos los horarios, duplicaremos las visitas, y contribuiremos ofreciendo información sobre los horarios de procesiones y recorridos para intentar facilitar, en la medida de lo posible, que la gente que se acerque a disfrutar de todo ello. Además, estamos elaborando una guía de recomendaciones, en coordinación con Policía Local y con la pandemia correspondiente, con el CID, de dar algunos consejos a nuestros visitantes, para garantizar una buena visita a nuestra ciudad, y en concreto, el desarrollo de todos los años. No me quiero esperar más, porque se ha dicho todo, simplemente quiero animar a los estudiantes a que disfruten de todos los actos programados por la ciudad y compradías, y por todas las compradías, hermandades y religiosas de este pueblo. Un trabajo y una preparación que me consta de muchos meses, y que se implican muchas personas. A todos ellos, a todos vosotros, gracias por este trabajo en el Slec. Solo me queda daros una enhorabuena por el programa, desearos todo lo mejor durante estos días, y por supuesto, que buen tiempo nos acompañe. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Acabo de ver a Adrián en el público, y me ha acordado de que me ha dicho. Acuérdate de decir que este año, la profesión de las fones, el bien de santo por la mañana, sale desde la parroquia de San Justo, sale de la iglesia de San Justo. Normalmente salía desde la parroquia de Salvador, y en principio quiere bajar por Padre Clarín. Porque según la verdad, no sabemos si se podrá realizar, pero bueno, es eso, ¿no, Adrián? Sí, es eso. Pero bueno, lo he dicho, que el tema de los recorridos, pues informaremos, cómo vaya avanzando en los resultados de las obras, y tal, lo que va a decir, pongamos, y ahora pues el turno de preguntas, que siempre podéis tener en alguna parte de la cámara. ¿Para este año el sermón de las siete palabras se ha eliminado? Sí, pero este año no se va a realizar el sermón de las siete palabras. Me incidía con actos de costadillas, y al final la ofencia al público tampoco tenía que funcionar, como ya teníamos de intención. En fin, tampoco nos incidió que... Pero en un momento este año estamos pensando si se puede realizar esa cosa, pero este año no hemos dejado la otra. ¿Hay previsión de que a corto o medio plazo se organiza alguna procesión, o alguna acto así más destacado del sábado santo, que es el único que no suele haber tanto movimiento? Pues de momento, a igual corto plazo no tenemos ninguna idea ni ningún proyecto presentado de ninguna ocasión. Realmente, pues, el viernes santo es muy intenso, es el jueves santo es muy intenso para los populares, los que participan en todas las procesiones esos dos días acaban bastante cansados. Ha habido veces que sí que ha habido un tímido intento, pero de momento, así como a corto plazo, no tenemos ningún proyecto. si es un tal un proyecto o demás, pero bueno, todo es asociarlo, pues mirarlo, siempre con el listo, bueno, de lo disparo, de otras autoridades. se prevé la, bueno, en algunas ciudades, por ejemplo, han instalado gratas, no sillas, en algunos puntos del recorrido para la gente que disfrute la Semana Santa. Aquí no sé si a corto también o medio plazo. Pues sí, de hecho lo estamos estudiando. Ah, lo tenemos este año. Entonces ya estamos estudiando y pues es otra cosa que veremos si se puede llevar a cabo y nos cuarenta la información, pero sí, es una de las cuestiones que tenemos en mente para ver si se puede realizar este año. De hecho, el cambio de recorrido, lo que sí que vamos a hacer en la Plaza Mayor va a ser habilitar el espacio para que la gente con discapacidad tenga su sitio reservado para prever la procesión en un sitio que sin que tenga que pelearse con nadie para verlo, sino de limitar esas zonas para que las personas con discapacidad puedan dar procesión y dentro de ese proyecto pues un poco de dejar ese sitio reservado para las personas con discapacidad también tenemos en mente ese proyecto para instalar esas tribunas a las que nos estamos hablando de las... ¿Y sería de paro? Sería de paro pero con un toque solidario, o sea, con casi todo lo que presentamos sería una cantidad, no sería una cantidad elevada y sería pues también buscando beneficiar a cualquier institución. De hecho, en falta ha visto lo mismo se había pasado en el programa la Marcha Cofrade y la procesión que el año pasado pasaba por el Jardín Botánico. Sí, es que están incluidas. La Marcha Cofrade es el domingo 17 de marzo a las 10 y media de la mañana y el... sí, la Marcha Pasito de Esperanza se llama y el... diacrucis con la simulación del Cristo Tava de la Comunidad y la Virgen Dolorosa. El domingo 17 de marzo el domingo 17 de marzo el domingo 17 de marzo por la tarde también a las 8 y cuarto un recorrido asimilado al año pasado. Respecto a las procesiones y demás todas las mismas que el año pasado el diacrucis también que se realizan por la monjería de la oración en el huerto en el barrio de San Lorenzo viernes 15 de marzo que también fue la otra novedad del año pasado y el resto pues siguen al de todos los años. Por poner un número a todas las procesiones pueden verse afectadas por las obras serían cuatro por poner un número exacto. A ver... Serían... Pues claro contando el retorno de la procesión de los pasos hacia las iglesias por ejemplo la cofradía de la piedad la cofradía de la flagelación normalmente volvían por bancales y los entonces este ambiente tendrá que volver por José Torrilla todas esas dos cofradías luego la piedad también en la bajada del jueves santo se debería bajar por la venida de la constitución bueno el año pasado ya bajó por José Torrilla en el año que se debe pero salvo en la piedad también se ha bajado por la venida de la constitución esta es la ciudad que va a hacer también por José Torrilla los mañistas van a mantener el recorrido del año pasado pasando por la provincia no es el mismo recorrido del año pasado de los mañistas y luego el bicho de San Andrés que es la tradición que es la tradición la buena huente y bueno y las de las de la costatía del recorrido de la matalidad de la dolorosa de los mañistas que es a los que más trastornos les están causando esta cuestión al salir de la academia de artillería pues tienen complicado poder salir también de la academia y a la vez de su iglesia que es lo que le gustaría decir entonces es justo el punto notárquico para ellos es donde están empezando las obras ahora Está siendo difícil para las costatías pues faltan tantas alternativas ¿no? Algunas casi se ven cambiadas todo el recorrido vaya Sobre todo los últimos que he hecho ahora El año pasado por ejemplo vimos con las otras que llega a oír que tanto los frayeros y San Andrés se inventaron a la perfección como un recorrido más espectacular a mí personalmente para ellos me parece más bonito José Zorrilla otra procesión que a lo mejor la caexilla es la línea de la Constitución que es una unidad más ancha además pero el problema está pues en que la plaza de San Pedro Naya y la y la academia de artillería la calle San Antón pues ese tramo es el que es más complicado y ahí sí que está sufriendo un año de complicaciones y bueno no sé si realizáis algún tipo de petición al nuevo equipo de gobierno ya que este año pues se estrena por decirlo así no sé si tenéis alguna petición que realiza en el momento pues ha subido la subvención siempre hay cosas que pedir pero bueno la problemática que tenemos ellos la que vamos la problemática que tenemos nosotros cuando se lo comentamos la problemática que la tienen ellos por ejemplo pues locales para poder almacenar las carrozas de todos los pasos locales que puedan enseñar las barras eso son problemas logísticos que tenemos y que bueno poco a poco pues también van buscando soluciones y están trabajando en ello por ejemplo la barra conjunta que es el problema de tocar el plegón está ensayando también salió la semana pasada se me ocurrió este viernes hace dos cuatro ensayos en la sala expresa en la cárcel y ya por el ayuntamiento pues bueno me da momento por seguir reiterando esas competiciones también desde que os comentamos lo que se ocurre desde que la responsabilidad divide las profesiones y pues bueno pues que siga aumentando pues esta colaboración porque al final si nos comparamos con cidades vecinas con habla pues estamos todavía muy lejos en cuanto se da esos intereses económicos lo que he dicho que de momento pues está bien para empezar se ve muy buen sentido y la verdad que condenos lo había comentado Víctor al alcalde el día del vino con las personas de prensa que tuvimos la posibilidad de adelantar el encendido de la catedral que en lugar de ser a las nueve se adelantase a las ocho y media para que toda la procesión tuviese la catedral iluminada en este caso como cambia la hora de salida desde la aseo a las ocho no sé si eso se ha contemplado también pues mira el tema de iluminación sí que lo hablamos siempre pero a la hora de pensar en el en el adelantar la hora de la salida a la profesión la verdad es que no queremos que se empañe pensamos más aunque al final se hace a mitad de para los niños para las personas mayores que participan en la profesión y al final pues todo lo que sea a ese tiempo y que sepa mirar como antes pues sobre todo esas personas mayores entre niños pues es lo que mirábamos un poco más bueno el año pasado por ejemplo se pidió que que se mantuviera la catedral iluminada más tiempo la noche del miércoles santo y el santo y el santo y el santo y el santo y se realizó de hecho si no estuviera estado la catedral iluminada a lo mejor no teníamos este cárcel y este año entonces el año pasado pues sí se mantuvo se mantuvo más tranquilo y nada que la catedral y bueno pues sí que es un detalle que para la salida de la procesión de los casos sí que también tendríamos que solicitarlo aunque bueno también tenemos que mirar la hora de la noche cerro a ver la que era pero sí es una cosa que habíamos pensado más en los cofrades que en la iluminación la catedral pero no la puedo saber ya sabéis que bueno por nuestra parte sirvió a ver una pregunta más muchas gracias a todos nos vemos en todos los años